Y box box, bienvenidos a un nuevo super vlog Donde nos vamos a olvidar completamente del cumpleaños de mi hija Pero en realidad, fijaros lo que le vamos a arrebatar Esto es una auténtica locura Esto es una cima, o sea, fijaros cuantas malditas cosas tenemos Esto es impresionante Básicamente lo que vamos a hacer es que de repente se nos va a olvidar que es el cumpleaños de la Ari Vamos a fingir absolutamente todo el mundo que no tenemos ni idea que es su cumpleaños Para después darle la mayor sorpresa de su vida entera ¡Sí! ¡Ay, es mi cumpleaños! Seguro que me dan a dar un montón de regalos y un montón de cosas y un montón de chuches Además, hoy es el primer día que celebro el cumple con todos los de la Máximo A ver qué me regalan Además, Arta, con lo loco que está le voy a preguntar cómo vamos a celebrar mi cumple Porque hay muchas maneras Vale, deja que lo escúchame La Ari está gritando a muerte de la Máximo Aquí está gritando, tío Vale, y ahora cuando ven a preguntarnos lo que sea Nosotros no tenemos ni idea de que es su cumpleaños Vale, vale, vale Nosotros nos hacemos los locos, los tontos No sabemos absolutamente nada Y diréis, Máximo Squad, ¿por qué está todo tu maldito cuarto vacío? O sea, no voy a hablar absolutamente nada Ni cama, ni nada O sea, nada, es que fijaos que está totalmente vacío Totalmente vacío Eh, Nacar, muy pronto lo vas a saber Al final del vídeo vas, es que vas, es que vais a flipar absolutamente todos Está viniendo, Arte Nosotros, aquí no está pasando absolutamente nada A ver, entonces Esta está guapa, ¿eh? Este está muy bien Y este modo, la verdad, es que los romance están muy chulos Pero, oye, este también me gusta mucho Lo está pasando, ¿estás más contenta? Lo vas a salir Ay, estoy súper contenta, tío Porque, ¿por qué estás súper contenta? ¡Eh! Claro, que tiene una chucha partida XN Normal que es que contenta Yo también estaría contenta con todo, ¿eh? Pero, 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 pero ¡Es una locura! ¿Vas a acordar? ¿A acordar? ¿Nacordar no te quieres? Te quieres un hombre hablando de chuche súper buena Buah, está molestia Sí, 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 sí Está muy buena Una viruleta ¿De qué? ¿Has aprobado el examen antes? ¡Bien! Venga, por favor No, porque ven, ven, ven Hombre, ven Pues si te fijas El cuarto está vacío Porque básicamente van a pasar cosas muy chulas Entonces estábamos yo y Nacar Sí, hablando, mirando camisetas, cambiando los leds Sí, ya has entrado ¿No os acordáis? ¿De qué vamos a acordarnos? De eso Ah, que teníamos que ir a la bolera Eh, sí No, es que hoy no podemos ir a la bolera Es verdad, pero dejamos cuatro días Sí, claro, es que hoy es un mal día O sea, hoy no tenemos que ir a la bolera Es verdad que tenemos que organizar todo esto de la habitación Es que hoy, mira, yo por ejemplo, hoy mi día ha sido súper infeliz O sea, hoy me he levantado y he dicho Vaya mierda de día Yo también Hoy es jueves, hoy no tenemos nada que hacer Y... Ya, la verdad que sí ¿Qué? ¿Te ha pasado con alcohol? ¿No os acordáis? ¿Qué? Es que no somos adivinos Ah, tenía en unión con su profesora No sé, Ari, tú toma las chuches y ya está, ¿vale? Que vamos a seguir hablando los mayores, ¿vale? Que tenemos unas cuantas cosas que hacer, ¿vale? Sí Bueno, Ari, chao, chavito, adiós Adiós, Ari, que vaya bien, vale Entonces, la cosa seria Fuera de... 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 también de... Joder, tío También ¿En serio? Pero yo pensaba que se acordarían, no sé, hoy es mi cumple Joder, tío, es que ¿por qué siempre me pasa a mí todo lo malo? Tío, que hoy es mi cumple y nadie se da cuenta Yo pensaba que se acordarían y que me felicitarían y tienen una fiesta o algo Joder, tío, guapete, y edipo Ya sé qué te pasa Toma, aquí es un cachito No... ¿No te acuerdas tú tampoco? Sí, chuches Y voy a acordar, ostras, aquí a algún lugar hoy Mecario, no te acuerdas Ostras, es verdad, hoy sale el capítulo de miniserie favorita me quedé conmigo No ¿Entonces qué te pasa? Mecario vete, tío, no, no ayudas, vete ¿Pero qué quieres que te ayude? Dímelo ¿Quieres que vayamos A por el Julio ese del cole? Y lo hago así y ya está No, vete Pero Ari, cuéntame tu problema, yo quiero saber más de ti Mira, Vicario, vete, no, vete, vete ¿Cuáles son tus siguientes dudas? No, no, tío, encima, nadie se acuerda Uy, espera, espera, que estás mal de verdad No, vete, nadie se acuerda No, 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 nadie se acuerda La vida positiva Tu hija está muy lana, ¿eh? Le dejo un poquito de cena a tu hija, que yo creo que está de mal humor Porque no hace nada Besitos, buenas noches, mañana nos vemos, venga, Ari Jope, tío No es injusto, nadie me quiere No, tío, yo para eso me voy de casa No te digo, prefiero vivir en la calle No se lo recordan porque lo tendría que saber ellos Yo no tengo que recordarle a mi padre Que es mi cumple Jope, tío, yo no entiendo esto Buah, chicos, Ari está llorando muchísimo Vamos a decírselo a Nacar y a Arta Y a ver cómo reaccionan Arta, Nacar, tenemos un protégor ¿Qué pasa con Ari? ¿Qué está pasando con Ari? Ari está llorando muchísimo ¿De 1 a 10 cuánto está llorando? Un 100 Buah, está saliendo bien, está saliendo bien A ver, a ver, sí, hace mucha gracia Pero me salimos No hables tan fuerte que nos puedes escuchar Claro, a lo mejor le ha afectado un montón Claro, no, pensad una cosa Pensad una cosa Cuanto más triste se ponga, mejor va a ser la sorpresa Lo que le hemos preparado es espectacular, Maximusquad Así que yo y Nacar ahora Vamos a ver Si es verdad lo que dice Becario Del 1 al 10 ¿Cuánto está llorando? Pero antes Quiero, por favor, que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis O sea, no os vamos a cobrar ni un valdito euro Ni un valdito euro Este botón ropa se tiene que ver Porque era un valdito botón gris Por un cual, Maximusquad Suscribiros porque ahí bloquearé absolutamente todos los días A las 8.40 sin fallar Ningún solo día 8.40 Poneros la alarma porque ya sabéis que sigáis los primeros Dejáis un pedazo de like y un comentario Nos vamos a dar un qué? Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Y la meta de likes en este vídeo es 150.000 Aparte, no Demasiados Hay que pedir 100.000 Espera, que me han llamado Y me han confirmado 100.000 likes en este pedazo de vídeo Así que yo y Naka Vamos a ver si realmente Ario está llorando Tan fuerte como nos está diciendo Becario Y no olvidéis, Maximusquad Que ha llegado a diciembre Y que Artamoda.com Ha vuelto a poner más stock O sea, vuelven a estar absolutamente todas las camisetas De todas las tallas Os digo que la otra vez que pusimos stock Voló en qué cantidad de 20 minutos Y menos Y menos O sea, se acabó muy rápido Y se acabó todo súper rápido Así que ir a vuestros para decirle Que ya es diciembre Que ya toca básicamente las compras navideñas Es Artamoda.com Envío como por aquí Y en 24 horas O sea, piden hoy Que lo recibirás mañana Ya tenéis toda la primera línea de descripción Ir corriendo de verdad Decídselo a vuestros padres Porque literalmente se agotan Se agotan Se agotan Se agotan Se agotan Se agotan Y por cierto, Maximusquad El libro de arte de base máxima Que es nuestro segundo libro En qué top número está En top número uno de Amazon Como siempre Así que también lo tenéis Ahí abajo en la descripción Son los libros Súper mega Ultra chulos También podéis pedir Eso a vuestros padres Así que ahora sí que sí Tenemos que ir A hablar con Ari Y vamos a ver Si realmente Becario Nos está diciendo la verdad Sobre Ari O no A ver Yo creo que Becario Es el instrumento no todo A Becario le gusta mucho el drama Yo creo que está llorando Ari Pero que tampoco está llorando A un nivel tan excesivo Está triste Pero no tan tan triste Con lo cual vamos a proseguir Aumentando el nivel de la broma Porque mira He visto por aquí Que está la tarta Y encima pone En su cumpleaños La tarta que utilizamos En el videoclip De su cumpleaños Que lo tendréis justamente por aquí Que es Ríe, baila, salta ¡Wow! Diviértete con harta Ríe, baila, salta ¡Yeah! Que la fiesta aquí no para ¡Ton! 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 ¿Y qué es lo que vamos a hacer Con esta tarta? Porque es que literalmente Es impresionante Pues vamos a entrar A tu habitación Con la excusa De que la hemos sacado De esa habitación Porque está vacía Y dejarla delante de Ari Bueno, me parece bien Y diremos como que No sé A ver si queda bien En el sitio donde la pongamos A ver, Nakas ¿Dónde podemos dejar la tarta, tío? Pues no sé Ya no están en la habitación Es que es grande, tío En tu habitación Es que es grande Es que me molesta Quiero que ir quitando la placa Yo creo que aquí quedará bien, ¿no? Cómala un poco Donde pone tu cumpleaños, ¿no? Sí Para que quede más bonito En los vídeos y tal, ¿no? En plato ¡Wow! Que está súper chula la tarta A ver, aquí queda bien ¿Aquí queda bien o no queda bien, Ani? ¿La tarta o no? Aquí queda bien, ¿no? Yo creo que sí Y ya si le pongo la placa Yo que sé Justo por aquí ¿Dónde la podría poner? ¡Wow! Si ya la pongo aquí, la placa Vale, y después esto Lo pongo así ¡Wow! ¡Wow! Queda súper guapo, ¿no? Queda súper tron ¡Feliz cumpleaños! ¿Y tú, Ari? ¿Qué opinas? ¿Quedaba guay así o como estaba antes? ¿Qué te pasa? Ha suspendido el examen de matemáticas ¿Qué te pasa? Ha suspendido el examen de matemáticas No te acuerdas ¿De qué? Pero dilo Es que tampoco somos adivinos Es que no tienes más que ser adivino para eso Que no entiendo nada, tío ¿Qué pasa? Es que de verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada, Ari En plan, ¿por qué estás ayudando? Porque yo soy un día muy especial, Arta No, no me abraces Ari No, no, no es normal Ari, ¿quieres unas chichas de cumpleaños? No sé, no, ¿ah? ¿Qué haces? Pues si supieras lo que me pasa a mí Ya verías lo que hago ¿Y por qué lo hago? Yo qué sé, tío Nos habremos olvidado Yo qué sé, tío Que se nos ha cortado el pelo No te escucho, ¿sabes? Y no me corta el pelo ni... No sé, yo qué sé Se ha comprado Que eso nunca suena la sudadera Esto es antono, ¿no? Que no No, es por la sudadera Que no es por la sudadera Es una nueva bandana, padre Que no Eh, Ari Ya lo sé, hermano Ya lo sé, ya lo sé Mira eso No, no es eso Ya sé de que nos hemos olvidado De que hoy empezamos clases de baile Y no te hemos llevado Joder, ¿en serio, Nayana? Sí, es culpa mía, sí Creo que sí, era el jueves, ¿no? Jueves o viernes Jueves o viernes Que sepas que era el viernes Ah, pues bueno Vale, ¿qué? Pero no te vayas Hermano, hermano, hermana Nos estamos pasando un montón Vale Pero la sorpresa que se va a llevar Va a ser Va a ser La mayor sorpresa del auténtico mundo De verdad, Maximus Squad Creo que Maximus Squad Ha llegado un momento Que estamos en un punto crítico Que si ahora mismo ya no le hacemos caso Se va de casa Se le va a la cabeza Vale No sé Creo que es el momento De que os la llevéis a los recreativos Efectivamente, Maximus Squad Me voy a quedar aquí Para que no pase nada No sabíais Pero vamos a ir a unos recreativos Súper mega ultra tochos Y Ari se pensará Que bueno, pues que ya leemos Que le estamos preparando la sorpresa De ir a los recreativos Cosa que cuando vuelva a casa Y cuando vea absolutamente Toda la locura Que hay en el parking Es que va a fliparlo Eh, Ari ¿Ari? ¡Ari! 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 ¿Qué te pasa? No, pero no estés aquí Escúchame Que no pasa absolutamente nada Es que no me has visto, ¿no? No sabes el día que es ¡Qué mal día, ¿no? Simplemente te voy a poner Una pequeña venda en los ojos Y te vas a venir conmigo Sí, una pequeña venda, ¿no? ¡Qué buen día para poner Una pequeña venda, ¿no? O sea, has tenido un mal día, ¿no? Ari, confía en mí Confía en mí Hazme caso, confía en mí No, después de lo que me has hecho ¿Cómo voy a confiar en ti? Ari, Ari, confía en mí Que simplemente quiero que te pongas Una venda y ya está ¿Para qué? Ari, pues porque Tú hazme caso Confía en mí ¿Vas a poner una tarta en la cabeza o como? No, y deja de llorar Confía en mí Última vez, te lo pido Última oportunidad Porfa ¿Vale? Última oportunidad ¿Vale, Ari? Venga No te pongas así, ¿vale? Tú tranquilo, ¿vale? Entonces nos vamos a levantar Poco a poco Nos vamos a levantar Tranquilamente Y ahora simplemente Nos vamos a ir con la venda ¿Vale? ¿Dónde vamos, Tarta? Tú no te preocupes Tú simplemente Hazme caso Y punto, Pelota Cuidado, Ari, la puerta, la puerta, la puerta La puerta Vale, pie, pie, pie Necesito pie, pie Cuidado, cuidado Cuidado, el pie para arriba El pie para arriba El pie para arriba Ahí está El pie para arriba Agacha la cabeza Agacha la cabeza Que te revientas Vale, entramos así Entramos así Entramos así Genial Perfecto De momento el plan está saliendo súper bien ¿Vas bien, Ari? Sí ¿Seguro? Sí No ves absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué no? Pues nada Yo he quedado un largo viaje Que te vamos a enseñar una cosita Bastante, bastante, bastante Guay, ¿no, chicos? Tengo una curiosidad de ver cómo el Ari reacciona cuando lleguemos O sea, espectacular Ari, yo creo que vas a flipar a donde te hemos traído Te va a gustar un montón, ¿vale? Así que no te rayes, ¿vale? Eh, pero si no estás contenta nos vamos, ¿eh? Está rayada Está rayada Está rayadita, está rayadita, está rayadita Pero bueno Creo que cuando reaccione es que va a alucinar O sea, creo que es lo que menos se espera Ya cuando llegue, que se vea absolutamente todo Va a explotar en la cabeza Y, Ari, justamente acabamos de venir al sitio Yo lo único que te voy a decir es que vas a flipar De 1 a 10, ¿cuántos, chavales? Un 11 1.000 Vamos, va a lucir Flipar, o sea, va a ser espectacular El sitio donde te hemos traído de verdad va a ser flipante Bueno, pues espero que no me decepcionéis Porque lleváis todo el día tratándome A ver, Ari, tranquila Porque esto es espectacular Simplemente quiero que veáis esto Ari, Ari, Ari Yo lo único que te voy a decir es que esto es porque fijaros absolutamente todas las ruedas que hay Así que mira, te vamos a poner justamente aquí Así que 3, 2, 1 ¡Tarán! ¡Oh, tío! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, hay un montón de máquinas! Flipar, ¿eh? ¡Ga! ¡Ari, hay un montón de máquinas, eh! ¡Es increíble! ¡Mira, mira! Ahí está una rueda gigante tranquila Pero no pasa nada Está súper mega ultra emocionada Y aún le espera algo que no se va a esperar en casa ¡Ari! Literalmente hay noches de choque ¡Qué guay! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Está guapo, está guapo! ¡Arta, yo lo que más quiero es esto! ¡Me gusta 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 esto! Esto flipas, ¿eh? Esto flipas porque nos vamos a subir nosotros 5, ¿vale? Y vamos a ver las hostias que nos dejamos Porque los 5 no cabemos en un solo coche, ¿eh? ¡No! ¡Llevas a subir vos los 5 a 4! ¡No, no, 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 no! ¡De verdad! Así que, Ari, si quieres, vamos a ver absolutamente todas las más cosas que vas a flipar Y a la última nos metemos justamente a los coches de choque, que es lo que más te gustaría, ¿no? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Abrazo! Vale, esto es una máquina básicamente donde le va a empezar a caer un montonazo de bolas Y ya está, tiene que poner aquí A ver cuántos puntos hace, Ari ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eh, tarda mucho, eh, tarda mucho ¡Seis, Ari! ¡Guentre, guarde, guarde, guarde! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡230! ¡Muy bien! ¡Mucho, eh! ¡230! ¡230! ¡230! ¡230! ¡Hosías, qué guapo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ari le tiene miedo a esta rueda! O sea, esta rueda te pones como un hamster y empiezas a correr ¡Rueda mortal! ¡Rueda mortal! ¡Rueda mortal! ¡Rueda mortal! ¡Vamos con carter! ¡A qué lado! ¡Ey! ¡Vamos, Rata! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¡Adiós, Rata! ¡No viajes! ¡Vamos, Rata! ¡Vamos, Rata! ¡Estamos muy pronto! ¡Rata! ¡Hola debe verlo! ¡Está bando rollo! ¡No ja sé! ¡No para! ¡No para! ¡F beneath! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Hostia! ¡Hostia! Dios, como la verdad ¡Hostia! ¡No vuelve a éste! ¡Tututututututututututututu! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no... Que no para, osea, no para esta vaina ¡Sホera para... ¿Está guapo o que hay? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Está guapo! ¡Una fó, ostia! ¡Ari, mira, mira! ¡Está muy guay! Está diciendo... ... What the fuck? Llegó la hora de los malditos coches, 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 coches Venga Ari, ¿tú con quién quieres ir? Contigo Vale, pues yo voy solo Yo con Ari y los demás solos Vamos a reventar la cabeza Dale Ari, nuestro número va a ser el maldito 30 Espero que tú seas conductora profesional, eh O sea, que vas a conducir tú, eh O sea, que yo no voy a conducir nada, eh, Ari No, 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 no Eh, chicos, eh Para hombre, para hombre, becario Becario, para feo Bueno Ari, ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien Te lo has pasado súper bien, sobre todo en este, eh Eh, pero yo soy el mejor, eh, nadie me daba No, no, hombre que no Pues bueno Ari, nos vamos a ir a casa Que mañana hay colegio, ¿vale? ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí, se lo has pasado bien Así que Maxim Squad, esto nos viene perfecto Porque claro, Ari no se entera de que ahora va a haber una sorpresa del copón en casa Que va a flipar Y vosotros también vais a flipar O sea, es que es súper mega ultra Y digo, quiero llegar a casa ya Porque es lo que menos se espera Ari Míralo, está aquí tumbado Ahora hablamos, eh, Ari Ves para el cuarto, ¿vale? Que ahora te tengo que decir yo un par de palabras, ¿vale? ¿Qué palabras? Bueno, Ari, tú ves y ya está, ¿vale? Que ahora vamos a hablar tú y yo muy seriamente, eh Que ya tienes 11 años Y es una edad muy, pero que muy, muy, muy difícil, ¿vale? Con lo cual, ¿ves? Que vamos a hablar Vamos a hablar, hermano Vamos a romper a todos Y le vamos a dar ¡Dios mío! ¡Qué guapo que están absolutamente todos los regalos Y son súper mega ultra épicos Así que chicos, ahora mismo Ari está en el cuarto Por lo cual nuestra misión va a ser Como ella no ha visto absolutamente nada de esta auténtica locura Vosotros, como al principio del vídeo, os ponéis detrás de los regalos Y en cuanto ella abra los ojos Ari es pum, 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 pum Con unos cohetes súper especiales que he preparado Súper chulos, ¿vale? Me va a flipar A mí me gusta, me gusta I like Rápido, rápido, rápido Vaya, corre, corre, corre Vaya, corre, corre Vaya, creo que va a ser espectacular Cuando ella vea esto, vaya a flipar Agachados, agachados Y ahí estáis perfecto Y yo ahora mismo me dispongo a ir a por Ari Ari, 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 Ari ¿Cuánto eco hay ahí en esta habitación ahora, eh? La verdad es que sí Si mueves Bueno, te vienes conmigo Pero tienes que ir con los ojos tapados, eh Porque vamos a hablar de una cosa Muy, 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 muy importante ¿Vale? Vale, bueno Vale, pues vente conmigo, vale Ari, Ari, cuidado las escalerillas Cuidado las escalerillas Cuidado las escalerillas No te me caigas, Ari No te me caigas Que si no, no llegamos nunca A ver, Ari, agachate un poquito Un poquito, un poquito Agachada Ahí, limbo, 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 limbo Cuidado, 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 cuidado Pues bueno, Ari, como no te hemos regalado absolutamente nada para tu cumpleaños Mira, hay un montón de regalos Mira, fíjate un montón de regalos ¿Me refuerden de Kami? Ah, guapo no está guapo, Ari te esperabas esto no hay que bonito dios cuantos regalos son más grandes que tu no vamos vamos más grandes que tu eres de la ari osea por ahí ni siquiera es flipante 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 mira este mira este dios que locura encima todo el parking es que mira es un regalo gigante ari te gusta la cosa ari es que sabes lo que pasa es que nos hemos puesto todos la verdad en compinche para olvidarnos de tu cumple porque no nos habíamos olvidado olvidarnos con mucha comilla que no nos acordamos y la verdad es que nos sienta bastante mal abrazo, abrazo grupante la cosa es que ari te voy a explicar absolutamente toda la verdad sobre absolutamente todos estos regalos porque es que porque tienes números bueno es una de las cosas que absolutamente todo el mundo tiene que saber y es por eso chicos que también mi cuarto está vacío ya lo sé están numerados de cuál es el mejor o cuál es el peor ya está becario que tonterías becario no bueno os explico porque vais a alucinar estar muy atentos a lo que os voy a contar y esto va a ser lo más tosse que vais a ver en youtube desde hace un vamos del mundo o sea vais a flipar y es que lo único que os digo es que el día 31 va a haber una máxima campanada vais a alucinar el día 31 absolutamente toda la máxima squad vamos a estar en directo con todos 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 comiendo las uvas y celebrando el paso del 2022 al 2023 vale así que vais a poder tener una oportunidad de estar junto a nosotros comiéndonos las uvas justamente pues cuando pase del 2022 al 2023 nosotros vamos a estar en directo será el día 31 a las 11 de la noche hora española iremos todos vestidos de una forma bueno yo ya me voy a callar vale os voy a dejar justamente por aquí el cartel de absolutamente todos los horarios y las máximas campanadas van a ser una auténtica locura pero una locura es que vais a flipar y esto todo está relacionado con lo siguiente Arendt no te preocupes que ahora abriremos tu regalo vale no te preocupes y es que si os habéis dado cuenta hay unos cartelitos con los números 22 y un video al máximo tenemos un regalo que es el sexto 10 o sea están todos los números del 1 al 31 y esto realmente si os fijáis es un maldito calendario de aviento gigantesco es un calendario de aviento gigantesco es un calendario de aviento gigantesco yo he visto esto y he olido a duro raro eh vais a flipar con el máximo calendario en absolutamente todas las cajas hay unas cosas impresionantes lo más cochosa realmente no lo sabemos ni nosotros porque lo ha hecho la máximo producción pero yo lo que quiero es esperarme al día 30 para abrir este porque estoy un sonido es un sonido enorme o sea fijaros poned en los comentarios que creéis que hay dentro de este pedazo de regalo el caso es que absolutamente todo esto va a ir en mi cuarto haya lo que haya pues si no cabe aquí en mi cuarto haremos el directo de las máximo campanadas de verdad compartírselo a absolutamente todo el mundo para que el día 31 a las 23 00 hora española y otros horarios de latinoamerica poneros la alarma el día 31 a esa hora para estar porque habrá muchísimas sorpresas de hecho esa noche es mi cumpleaños de hecho esa noche es mi cumpleaños o sea vais a flipar es mi cumpleaños a flipar simplemente digo de verdad confiéis en nosotros vamos a estar haciendo las campanadas con vosotros creo que somos en youtube eh o sea los únicos los únicos los únicos así que activar esa alarma a las 11 de la noche hora española deciros a vuestros padres que vais a estar en las malditas máxima campanadas el día 31 a las 11 de la noche pero bueno Ari el caso es que donde esta el numero uno que es el regalo que va a abrir Ari para su cumple donde esta numero uno numero uno numero uno empieza pero buscad mas chicos ahí buscad nada miralo es enorme vale 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 empezamos fuerte eh vale pues nada pues vamos a sacarlo no yo 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 esta cojeando ese este pesa eh este es el primer regalo del maxi calendario de adviento por lo cual vamos a ver lo que hay asi que chicos dale 3 2 1 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 13 13 11 14 14 14 15 14 16 16 16 15 16 17 16 17 18 18 19 20 Justamente aquí, vamos a ver como queda Así que por fin volvemos a la cama del árbol Fijaros que auténtica locura de árbol Y encima tiene un montonazo de nieve Super mega ultra chula Y poco a poco, claro, en las cajas Del máximo calendario de aviento Vamos a sacar un montonazo Pues eso, de decoraciones, de estrellas De un montonazo y cosas de locas Seguro para la habitación Así que ya sabéis, Máximos Cuadros, esperamos el día 31 En el canal para estar con vosotros En las Máximo Campanadas Comiendo las uvas a las 23.00 Y que no daré, que feliz cumpleaños Que espero que te hayas pasado bien Que no hayas llorado mucho Porque la verdad es que te hemos visto un poco Un poco triste Pero bueno, ya no te voy Suscribiros al canal, dadle un pedazo de like Nos vemos en el vlog de mañana Como siempre digo, yo soy Arte Vive al máximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!